¿Qué libertad queremos? En Internet se manifiesta la libertad porque no hay ninguna restricción previa a la publicación de un contenido. Tenemos la libertad de publicar y buscar lo que queremos. Pero al mismo tiempo, al existir tanta información en línea, el motor de búsqueda selecciona la información que nos brinda, por lo que el acceso a la información se encuentra recortado por el mismo sistema de información. Pero entonces, ¿somos realmente libres? Internet es, por definición, una máquina de vigilancia. Divide el flujo de información en operaciones pequeñas, rastiables y reversibles y así ubica a cada usuario bajo vigilancia real o posible. Cada material que circula en Internet es procesado por un algoritmo que rastrea, califica y categoriza el contenido que nos recomienda. Por eso, la circulación de información es totalmente transparente para los sistemas de información. La información circula a través del flujo eléctrico, o mejor dicho, es el mismo flujo eléctrico, que se codifica en señales digitales y a partir de un sistema digital, toda esa información es procesada y convertida en datos. Por eso, la información no es infinita, sino todo lo contrario, es finita y por ende medible. Para el sistema, la información es pública, porque para poder distribuirla necesita tener acceso a ella. Las redes reinvierten la relación privado-público del sujeto, porque el individuo digital existe gracias a que su información es pública. Si no, los sistemas nunca podrían transportar dicha información. Ya no es el sujeto quien construye su privacidad y decide abrirse a lo público, sino que por el contrario, el sujeto nace siendo público, sin tener privacidad en la red. Por eso, no existe ninguna información privada para el sistema digital. Todo lo que circula en Internet es medible y rastreable, por ende, transparente para los sistemas. Toda la actividad que el sujeto realiza en el espacio digital es registrada. De este modo, las búsquedas que realizamos en Internet son mediadas por un motor de búsqueda. A partir de la búsqueda realizada, selecciona material afín. Como sostiene Boris Groys en su obra Volverse Públicos, Google rastrea los hábitos de búsqueda de los usuarios individuales y crea contextos para esas prácticas de búsqueda. La publicación de contenido en Internet no tiene ninguna restricción aparente. Sin embargo, la distribución de ese material será restringida para un perfil determinado de usuarios, lo que experimentamos hoy es la inmensa privatización del espacio público y mediático a través de Internet. La cultura de masas, por el contrario, crea comunidades más allá de cualquier pasado en común. Son un nuevo tipo de comunidades no condicionadas. La libertad del Internet carece de su dimensión crítica, dado que no hay espacio para la discusión pública. La información que se nos sirve es afín a nuestras búsquedas y modela un perfil de sujeto que posteriormente replicará como copias del mismo modelo, porque el algoritmo sirve información que es afín al perfil del usuario. Hay una privatización del espacio mediático porque los consumos mediáticos ya no son plurales, sino que son afín a las creencias de uno y al mismo tiempo se anula el encuentro con un otro. Por eso deja de ser público. Boris Groys identifica dos tipos radicales de libertades sobre las que pivotea el discurso de libertad. La libertad de culto incondicional, denominada la libertad soberana, y la libertad condicional, denominada institucional. La libertad soberana se refiere a las elecciones que realizamos más allá de tener que dar una explicación pública, mientras que la libertad institucional se refiere a los argumentos que el sujeto deberá dar públicamente a partir de normas preestablecidas. De esta manera, el autor sostiene que la noción contemporánea de libertad política contiene ambos tipos de libertades. Por un lado, la libertad soberana de compromiso político, relacionada a nuestras elecciones políticas, y la libertad institucional, relacionada a la discusión política. Esto quiere decir que, por un lado, tomamos elecciones políticas sin tener que dar ningún tipo de explicación, y al mismo tiempo, a la hora de tomar decisiones políticas, es decir, que afectan a un grupo social, tenemos la obligación de discutir públicamente, porque necesitamos que nuestra postura sea legitimada. Lo que sostenemos como libertad de opinión, la idea de decir lo que queramos, en internet se expresa como libertad soberana para el compromiso privado. Dicha libertad se ejerce de manera privada. Cada individuo decide sus elecciones sin ninguna restricción. Si la libertad de opinión solamente contiene su dimensión soberana, nuestra libertad se basa en creer lo que queremos, y sin tener que ponerla en contradicción, con otra perspectiva, en una discusión pública. Por esto, se generan nichos sesgados, donde solamente hay lugar para esa elección individual y privada del sujeto, la cual es compartida por un grupo de personas, alineadas, y nunca expuesta en jaque. Por eso, se pierde la dimensión institucional de la libertad, y comenzamos a comportarnos de manera religiosa. El ejercicio de una mirada crítica de los consumos desaparece, y emerge una perspectiva religiosa de la opinión. Bajo el manto de la libertad de expresión, la reflexión sobre los fenómenos contemporáneos, no es expuesta a un procedimiento lógico, a un cuestionamiento, sino que se transforman en creencias. De este modo, la comprensión del mundo se traduce a hechos rituales, los cuales respetimos sistemáticamente, porque aluden a una verdad revelada, incuestionable, como un regreso a la verdad primaria y creadora. La idea de que el mundo funciona así, que es de sentido común, y como esta mirada no expuesta en contradicción, no puede ser desarticulada. En nuestro nicho, se construye la idea de que todos nosotros estamos en lo correcto. Nuestra capacidad reflexiva mutila su dimensión creativa, y se transforma en un procedimiento meramente técnico. Repetimos lo que escuchamos que otros dicen, nos transformamos en predicadores. Un grupo religioso posee una única manera de entender el mundo, porque para ellos solamente existe una única verdad, y no hay lugar para la discusión de esa visión cosmológica. La organización social no se encuentra en debate. Comenzamos a entender a las instituciones como aquellas que tienen una función y objetivo primario. La reproducción mecánica puede, a su vez, entenderse como un ritual. Es por eso que los movimientos religiosos fundamentalistas son tan exitosos en nuestra época, ya que combinan el ritual religioso y la reproducción técnica. Nos convertimos en una representación de lo que es una persona. Es decir, que volvemos a presentar el perfil que el algoritmo tiene construido sobre un determinado sujeto. Nos convertimos en meras copias. Internet se encuentra poblada por un contenido diverso, dado que los usuarios se convierten en prosumidores, productores y consumidores al mismo tiempo. Sin embargo, la segmentación del contenido profundiza la crisis de reflexión. Se genera una nueva territorialización del espacio público, donde cada nicho habita su trinchera, perdiendo de vista a los otros. Se hace un uso privado de la red, porque compartimos lo que queremos, pero la dimensión pública se pierde, porque no hay un encuentro con un otro que piensa distinto, con el cual se busque discutir una solución para las problemáticas sociales que ambos sujetos atraviesan. ...confirmar a Joe Biden como próximo presidente. Miles de seguidores de Donald Trump, azuzados por las acusaciones de fraude electoral del mandatario, se saltaron los cordones policiales del Capitolio... Cada uno vive creyendo que tiene la razón, que nota que todo su entorno virtual piensa del mismo modo y se pierde el encuentro con la diferencia. Desaparece la reflexión que surge a partir de una discusión crítica. En Internet tenemos la posibilidad de publicar lo que queramos, pero todo ese caudal de información se dirige a un perfil de sujetos en específico. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!